Hola, soy Jesús Romero, tutor de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavit. El día de hoy estaremos hablando acerca de Audacity. Audacity es un programa para la edición de audio y video. Pero en este caso, no te lo voy a explicar yo, te lo va a explicar John Ángel Bolívar, estudiante de tercer grado, de nivel de educación, y su hermana, Jojeiza Bolívar, de segundo año. Adelante. Buenos días, mi nombre es John Ángel Bolívar y soy estudiante de tercer grado. Y les voy a enseñar cómo utilizar Audacity, un editor de audio que podemos utilizar en la canaimita. Audacity es una herramienta libre, multiplataforma, que en nuestra canaima la podemos encontrar donde están las aplicaciones de sonido y video. Al abrirla tendremos un menú en la parte superior y también algunos botones que de manera gráfica nos ilustran las opciones de reproducción, pausa, detener, entre otras. En este video realizaremos la edición de un audio grabado por mi hermana, Jojeiza Bolívar, con el uso de este botón con el cual podemos grabar con Audacity. El audio lo buscamos haciendo clic en Archivo, Abrir, y aquí se despliega una ventana donde exploramos las carpetas del sistema. Buscamos nuestro audio y presionamos Abrir. Al abrir nuestro audio se muestran las formas de onda. Se observan dos formas de onda, porque el audio está grabado en estéreo, por lo que vemos en el canal derecho y el izquierdo. Reproduciremos nuestro audio. Una familia unida y llena de amor es un lujo difícil de conseguir, pero le da sentido a nuestra existencia y nos regala felicidad. Fíjense que se escucha una especie de zumbido o ruido técnico, que en proceso de grabación es un poco molesto. Por lo que vamos a aprender cómo eliminar este ruido y limpiar nuestro audio. Lo primero que haremos es observar que en los espacios donde hay vacío, se visualiza una pequeña forma de onda. Estas ondas son ese ruido que les mencioné anteriormente. Hacemos clic sobre este botón, que es la herramienta de selección. Buscamos una región y seleccionamos una pequeña porción de esta. Hacemos clic en Efectos del menú principal. Y se mostrarán todos los efectos que se pueden colocar a audio. Buscamos el que dice Reducción del ruido. Presionamos para tener perfil de ruido. Con estos, estamos guardando el ruido para luego eliminarlo. Para ello, hacemos doble clic sobre cualquier parte de la forma de onda. Volvemos a Efectos, Reducción del ruido. Y se abrirá nuevamente la misma ventana. Solo que ahora presionamos a aceptar. Observen como esas regiones se eliminaron, o por lo menos se reducieron en gran medida. Si queremos, podemos repetir la operación para eliminar cualquier ruido que no se haya eliminado por la opción anterior. Ahora, hacemos doble clic sobre cualquier espacio de la onda. Volvemos al menú Efectos, pero ahora buscamos Normalizado. Verificamos que la amplitud máxima sea de menos un decibel. ¿Sabías que decibel es la unidad de medida de intensidad sonora? Luego, luego presionamos Aceptar. Acá vemos como se ha modificado nuevamente la forma de onda. Por último, seleccionaremos nuevamente todas las formas de onda. Vamos a Efectos y buscamos Ecualización. Acá podemos seleccionar cualquier curva para ecualizar nuestro audio. Incluso personalizar alguno a su gusto. Yo seleccionaré este y presionaremos Aceptar. Ya lo que nos queda es exportar el audio y listo. Antes de finalizar y escuchar el audio, ¿Cómo quedó? Recuerda que quedarnos en casa en unión familiar es lo más importante. ¿Viste que fácil y sencillo es? Ahora te invito a que con tu padre, madre o representante indagues más sobre Audacity. Ya sabiendo todas estas cosas, te invito a que siempre te laves tus manos en todo momento para así prevenir posibles contagios. Ya que no son vacaciones, es prevención. Así que, ya teniendo tu contenido, súbelo a tus redes sociales. Puede ser Facebook, Instagram y Twitter. Y etiquétanos con la etiqueta numeral Cada Familia Una Escuela. Mencionando la cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Educación, arroba MPP, y la de Fundavit, arroba Fundavit Oficial. Nos vemos, hasta la próxima.